Es una situación de emergencia que afecta a toda la isla. La red ya no resiste. Las localidades de Playa Blanca y Betancuria comienzan a restablecer su suministro tras la avería del jueves. Tenemos alguna pequeña incidencia todavía en la conducción de la montaña Casillas del Ángel, la de Haifa, que va hacia Betancuria, que afecta en que no es que no llegue agua, sino que llega un poquito menos de la que tenía que estar llegando. Estamos detectando la fuga. La situación que se da en la lajita es que se está impulsando actualmente, que se va a ampliar en las próximas semanas, prácticamente casi 300 metros cúbicos a día, que es el consumo de la lajita, pero no se hace de modo continuo. Se hace en una zona, se llena el depósito, el depósito se consume y hasta que se vuelva a impulsar hay unas horas en las que no hay agua. La institución está llevando a cabo medidas de urgencia. La principal, 2.500 metros cúbicos, que se están inyectando entre tres empresas de aguas, que equivale a unas 300 cubas al día. Se espera que en mes y medio se aumente a 5.000 metros cúbicos al día. Además de la nueva red de expulsión, que estará disponible en dos meses, que sustituye a la actual, y es la arteria que impulsa agua a toda la isla. Y para el futuro, tres proyectos de interés insular. 170 millones de euros entre los tres, donde están todas las conducciones y depósitos, es decir, no para la Fuerteventura de hoy, sino para la Fuerteventura de dentro de 25 años. Parece mentira que en el siglo XXI, en una isla europea, la población llega a vivir sin agua.